¡Suscríbete! O sea, acabamos de descubrir algo No sé si ya lo hayan descubierto Otras personas, otros usuarios de Minecraft Pero chicos, ustedes me enviaron O básicamente un suscriptor, un saludo A lo que voy diciendo Juan Pablo Moncada Que es un suscriptor, chicos, que me envió un pequeño video Ahí por Twitter, el cual, chicos, me explicaba Cómo ponerle alas a los aldeanos Esto está súper loco, chicos Esto está súper loco, chicos, espero que les guste Y ahorita les voy a enseñar cómo se ponen Antes de todo, no olvides suscribirte al canal, no olvides también Activar esa campanita de notificaciones para que te lleguen Los próximos videos, que van a estar súper locos Y pues nada, chicos, solamente les pedí a eso De que dejen su like y pues No olviden apoyar este video con su like Como les digo, si hoy llegamos a una meta de 3000 likes, chicos, les prometo De que vamos a traer el fin de semana Jugando con suscriptores ahí Jugando en los servidores de Minecraft Así que pues nada, chicos, dejen su like Y pues nada, chicos, comencemos Y bueno, chicos, también les quería comentar de que eso está súper épico Antes de todo, también les quería decir De que, o sea, es WTF, o sea, nunca me imaginé Que se pudiera hacer esto, o básicamente De que estas cosas estén agregadas aquí en Minecraft Pogedición, y muy bien, chicos, para esto vamos a ocupar Un aldeano en este caso, yo voy a hacer como una pequeña Base en el aire para que el aldeano no se mueva Ni nada de eso y no esté ahí batallando con el aldeano Realmente en vez de los aldeanos son Bien, se andan moviendo para todas partes Así que por nada, chicos, para hacer esto yo regularmente Les recomiendo de que hagan esto, o sea Ay, Dios mío, ahí rompí eso, no de cuenta Dejamos un bloque en el aire y rompemos los demás A ver, vamos a bajar para acá Y lo rompemos, como les digo, lo rompemos todo esto Para que, pues, básicamente el aldeano quede Totalmente en el aire, y pues así El aldeano no se va a mover ni nada de eso También pueden hacer lo que viene siendo una zona así, más o menos De dos de altura Y pues en esta zona de dos de altura, chicos Obviamente va a ser como una pequeña cápsula Donde vamos a poner el aldeano Y por nada, chicos, así que por nada, chicos Vamos a poner el aldeano Para lo que viene siendo ponerle la litra Vamos a ocupar lo que viene siendo lo siguiente Vamos a ocupar lo que viene siendo un dispensador, chicos Vamos a ocupar un dispensador Y vamos a ocupar, obviamente, las litras Y también vamos a ocupar lo que viene siendo una palanca Por acá tenemos la palanca, por acá Y por nada, chicos, vamos a ponerle lo que viene siendo Pues básicamente Vamos a ponerle las litras Primero vamos a poner el dispensador Volteando hacia el aldeano Justamente en donde está el aldeano Básicamente en el dispensador Vamos a ponerle unas litras Full equip Pues básicamente Se puede decir que el dispensador va a aventar las litras a ese Y pues vamos a lo que viene siendo romper por un lado, chicos Y vamos a observar de que las litras no están O sea, si las litras no las hubiera agarrado el aldeano Podemos ver de que, o sea, no hay ningún ítem No agarré ningún ítem En todo caso Porque, o sea, estaba acá arriba yo Y rompí desde acá de arriba Y entonces el aldeano tiene las litras puestas Ahora el aldeano ya tiene las litras puestas en sí Ahora lo importante Y básicamente quería comentarles esto No sé cómo hacer para que el aldeano Se puede decir que brinque Para que en el aire abra las litras Y salga planeando Realmente es lo que está difícil de hacer aquí Y pues lo que voy a tratar de hacer Es de que suba un bloque Y a la hora de que suba el bloque Romper el bloque Y que este aldeano en sí Huele Y pues chicos, vamos a hacer eso También les quería comentar O sea, es que es un poco difícil Realmente creo que apenas poniendo agua A ver, vamos a poner agua A ver qué pasa Vamos a poner ahí agua A ver, vamos a poner el agua por acá Y pues creo que el aldeano se va Ahí, a ver, a ver Y no, no, no pasa nada No pasa nada No se abren las litras ni nada, chicos Pero como les digo Las litras ya las tiene puestas Y pues algo que he notado, chicos Y básicamente que he hecho He hecho bastantes pruebas Antes de hacer este video Y pues sí, solteamos el aldeano Justamente ahí Agarra una dirección No cae totalmente recto Sino como que se va moviendo Así a un lado, chicos Y eso normalmente no pasa Y como pueden ver El aldeano sobrevivió Por el agua Pero como les digo La verdad es que está súper loco Ahora está saltando Y pues en sí Las litras como No sé, no sé en qué afecten En sí, chicos Pero como les digo Este aldeano ya tiene Las litras puestas en sí Las litras están en su inventario O sea, el aldeano sí le afecta Incluso ya les había comentado, chicos De que al aldeano Le podíamos poner armadura Y una vez hicimos una prueba, chicos Con el aldeano Y le pusimos armadura Y sale de que el aldeano Protege más O sea, le pegamos espadazos A un alino normal Y otro aldeano Que le pusimos la armadura Igual que le pusimos las litras A esta Incluso una diferencia brutal O sea, le ponemos armadura Equipada y todo eso Y se hace prácticamente inmortal El aldeano Y pues como les digo, chicos Ustedes comentenme acá abajo Cómo creen que le podamos hacer Para que el aldeano Abra sus litras en el aire No sé cómo hacerle, chicos Tal vez con un mod No sé, chicos Si alguien sabe programar O cosas así Que me contacten por Twitter O si sabes cómo hacer Para que el aldeano vuele O planee Porque sí se puede Sí se puede Porque el aldeano O sea, no cae totalmente recto Ya saben que una caída Vamos a hacer un ejemplo, chicos Una caída De un aldeano normal Esto así O sea, caen así Pero este aldeano, chicos Se va como planeando Hacia los lados Si quieren ustedes También pruebenlo en su mundo Y se va planeando así Como los lados Y cae en otro bloque Totalmente diferente Que el que debería caer Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Como les digo Está bastante extraño Básicamente les quería traer esto Porque es bastante interesante Y ustedes lo pueden utilizar En su serie survival O básicamente pueden hacer pruebas Ustedes Y si logran que el aldeano vuele Pues no olviden enviármelo Ahí por Twitter, chicos Yo se los agradecí bastante Y básicamente se los compartimos A todos los androides Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video